Una pista reveladora. Por Thomas Sowell. Publicado el 1 de septiembre de 2015. Incluso aquellos de nosotros que no somos partidarios de Donald Trump o Jeb Butch podemos aprender algo al comparar cómo cada uno de estos hombres manejó a las personas que intentaron interrumpir su periodo de preguntas y respuestas después de un discurso. Después del discurso de Butch, los intrusos de un grupo llamado Black Lives Matter hicieron que Butch simplemente abandonara la escena. Cuando Trump abrió su periodo de preguntas y respuestas señalando a alguien en la audiencia que tenía una pregunta, un activista de inmigración hispano que no había sido llamado simplemente se puso de pie y comenzó a arengar. Trump le dijo al activista que se sentara porque habían llamado a alguien más. Pero la arenga continuó, hasta que un guardia de seguridad escoltó al disruptor fuera de la habitación. Y Jeb Butch luego criticó a Trump por haber eliminado el disruptor. ¿Qué tipo de presidente sería alguien que cede ante aquellos que actúan como si lo que ellos quieren anularla automáticamente los derechos de otras personas, que las reglas no se aplican a ellos? Más tarde, Trump permitió que el disruptor volviera a entrar y respondió a sus preguntas. Si las respuestas de Trump fueron buenas, malas o indiferentes es irrelevante para el tema más amplio de las reglas que se aplican a todos. Eso no fue suficiente para convertir a, de Donald, en un buen candidato para convertirse en presidente de los Estados Unidos. Él no es. Pero estos incidentes reveladores plantean preguntas dolorosas sobre la elección de Jeb Butch para ser el líder del mundo libre. El establecimiento republicano necesita entender por qué alguien con todos los defectos de Trump podría atraer a tanta gente que está harta del enfoque que representa Jeb Butch. Gran parte de la degeneración interna de la sociedad estadounidense ha sido el resultado de funcionarios supuestamente responsables que ceden ante cualquier grupo que esté actualmente de moda y les permiten pisotear los derechos de todos los demás. Algunos funcionarios permiten que, los sin techo, orinen y defequen en público, en las mismas calles, o permiten que hooligans organizados que dicen representar el 99% contra el 1% bloqueen el tráfico y mantengan despiertos a los vecindarios con su ruido durante la noche. Los políticos que eximen de la ley a ciertos grupos que han sido elegidos como mascotas socavan las bases de una sociedad decente que todos, de todos los grupos, merecen. Incluso aquellos que están de moda en el momento pueden perder mucho tiempo cuando la moda cambia, como lo hacen las modas. En la década de 1920, cuando hubo indignación internacional en la izquierda política por el juicio de los anarquistas Sacco y Vansetti, el juez de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes le escribió al izquierdista británico Harold Lasky, señalando que los juicios de los acusados negros eran mucho peores, pero nadie parecía importarle eso. No puedo dejar de preguntarme por qué hay tanto mayor interés en el rojo que en el negro, dijo. La moda ha cambiado desde entonces y puede volver a cambiar cuando aparece algún otro grupo que capta la atención de los que marcan tendencias y convence a los políticos que se llevan bien. El objetivo de «el estado de derecho y no de los hombres» se ha abandonado cada vez más en favor de que el gobierno elija ganadores y perdedores. Demasiados en los medios y en la academia hacen lo mismo. Una y otra vez, hemos visto cargos falsos de violación desencadenar reacciones instantáneas de turbas de linchamiento en los medios y la academia, independientemente de cuántos cargos falsos previos de violación hayan sido expuestos como engaños. El problema no radica en las decisiones particulares que se toman en cuanto a los intereses de quien deben prevalecer sobre los intereses de otras personas, sino que elegir ganadores y perdedores, desafiando los hechos, es elegir un camino que desmoraliza a una sociedad y conduce a una guerra de cada uno contra todo o a una reacción violenta de represión y venganza. El reciente asesinato televisado de dos personas de los medios por un hombre negro que dijo que quería una «guerra racias» fue una señal de la locura de nuestros tiempos. Nadie que sepa algo sobre la historia de las guerras raciales en cualquier parte del mundo puede esperar que salga algo bueno de ellas. Los horrores indescriptibles han sido la norma. Hay un largo camino desde un par de incidentes disruptivos en la campaña política hasta una guerra racias. Pero estos pequeños incidentes son sólo síntomas de cosas más grandes y peores que ya han sucedido en Estados Unidos, cuando algunas personas han renunciado a las reglas de manera rutinaria. No necesitamos arriesgarnos a consecuencias aún peores si tenemos otro presidente de los Estados Unidos que actúa como si fuera sólo una cuestión de quién es el buey corneado.